Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Agentes de nuestra Policía Nacional apresaron a un hombre al ocupárselo de una pistola que portaba de manera ilegal, momento en que realizara varios disparos en un hecho ocurrido en horas de la mañana de ayer, aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Joan Ventura Sánchez, de 34 años, quien reside en la urbanización Toribio Camilo de esta ciudad. Según el informe, el arresto de Ventura Sánchez se realizó por el hecho de que este supuestamente había realizado dos disparos próximos a la residencia del nombrado José Manuel Rodríguez, ubicado en el setor Los Rieles, mientras que el detenido, al notar la presencia policial, trató de ocultar la pistola de marca ilegible calibre 9mm con su cargador y seis cápsulas para la misma, la que portaba de manera ilegal. En cuanto al prevenido y el arma ocupada, serán enviadas al Ministerio Público. Mientras el detenido era conducido al Comando Noreste, no ofreció mayores detalles de lo sucedido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.